¿Viste la Biblia? No El monstruo le dice no tenemos leche sin crema pero no tenemos leche sin leche Entonces Zizek cita esta ocurrencia para referirse a la idea de la idealidad de la diferencia la idea de que las cosas no solo son lo que son de que lo que no son es parte de su identidad Entonces en esto pienso por la mañana cuando no hay churros y y me pregunto por por esta música y por lo que es y por lo que no es y por como lo que no es le da cierta identidad y y eso me lleva a las ideas ciertas ideas de la escultura que eran elaboradas por un vasco cuyo nombre se me escapa un grandísimo escultor vasco que que además brilla por decir exactamente lo que piensa cuando lo piensa ya murió pero le tenían miedo los de los etarras porque era tan vasco y sin embargo tan irreverente para con su movimiento que hizo muchísimo trabajo sobre la idea del espacio negativo y ahí hay para mí hay hay toda una serie de temas solapados que la parte que tiene al sentido que se les que las 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 Gracias. 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 Y en este momento, en los años 90, cuando la gente estaba experimentando mucho con el reduccionismo y los sonidos que no se asociaban necesariamente con un instrumento específico. Intentando desvincular también el concepto de frase, de lo que es la gestualidad, el cuerpo, incluso las proporciones corporales, una especie de antimodulón, por así decirlo. Mijael agarró su trozo de papel raspante, hizo un gesto de raspar. Pero el final del gesto era lo que me llamaba la atención, era un llevar raspando y de repente, así. Tenía algo de casi teatral y me llamaba la atención, sobre todo, no por lo teatral, sino por lo gestual. Esta era gente que estaba, al principio, rechazando justamente esa gestualidad que había marcado la improvisación de la generación anterior de improvisadores berlineses. Los de Free Music Productions, Brutzmann, músicos así muy enfáticos y muy corpóreos, muy metidos en un poco en la idea de que la intensidad no es posible sin transmitir. Y fue al seguir tocando con él y con la gente que estaba con él, que me di cuenta que este gesto no era el final del sonido que había hecho. Era el ataque, era la articulación del silencio que venía después. Hacía un sonido. Hacía un sonido. Es decir, Mijael estaba tocando los silencios. no eran pasivos y eran justamente los espacios negativos de este escultor vasco tan cuidadosamente teorizados por él no eran los espacios negativos 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 ese planteamiento he estado pensando que que no sabes realmente si es que está claro que se produce algún tipo de totalidad es decir que lees la escultura visualmente ves las partes presentes ves las partes ausentes y inevitablemente hay una manera en que la parte presente modula la parte ausente y la diversa pero lo que no está todo claro es si es como una relación dialéctica es decir que de alguna manera hay un lo que prima es el contraste entre la parte presente y la parte ausente o si de alguna forma más que una dialéctica es una suma que se suma a lo presente a lo ausente entonces cuando pienso en como los músicos nos planteamos estas cuestiones improvisando muy a menudo parece como que nuestra forma de plantear el silencio es intentar acercarnos a ello sin llegar con la vida misma entonces si nos planteamos el silencio también cuando tocamos todo es muy delicado hombre el resultado es encantador pero donde está el contraste y es que es como si llegáramos a otra cosa como si en vez de estar hablando de del silencio como presencia y ausencia estuviéramos hablando más como de la escultura minimalista como con las famosas cajas espejo estas que en las que no ves tanto la escultura como lo que refleja ¿no? como que como si te estuviera diciendo que que su presencia es justamente la importancia de su presencia es su capacidad de ser ausenta porque cuando miras no ves la caja ves pues lo que sea que hay alrededor ¿no? una especie de silencio o camuflaje algo así ¿no? pero luego pensando pensando en ese en ese reflejo del entorno llegas llegas inevitablemente a la permeabilidad y ahí es donde si tiene sentido trabajar con silencio y con sonidos de muy bajo nivel golpeo porque ahí ya es cuando te das cuenta por lo menos una de las formas de entender el silencio de Cage que es como la presencia de lo no voluntario no la presencia de lo no no esa idea de de que hay más sonidos como eso está como lo que está sonando aquí detrás como el reloj y entonces entonces me planteo me pregunto si podemos si pudiéramos entender el silencio como una especie de vasija ¿no? como un recipiente como algo que contiene los sonidos como si la resonancia de esta sala no fuera una característica del comportamiento de los sonidos que ocurren en ella sino la naturaleza del silencio de este sitio y que el sonido de alguna forma no fuera más que que una manera de revelarla ¿no? de desvelarla esa característica de desvelarla de desvelarla de desvelarla de desvelarla Gracias. Todos hemos visto negativos de fotos donde la persona es negra y el fondo es blanco y todo está al revés. Y no puedo menos que preguntarme, unos improvisadores aquí, ¿qué pasa si el sonido es solo lo que pasa cuando no estamos dialogando? Si el sonido es lo que pasa cuando no estamos utilizando el silencio para comunicarnos unos con otros. ¿Qué pasa si nos convertimos en una especie de enorme negativo sonoro y trabajamos con nuestros silencios? Nos hacemos más presentes. Más tenues, más esforzando, más creyendo. Y luego de vez en cuando suena algo, pero ¿por qué hemos dejado de hacernos silencios? Porque el sonido es esa especie de reposo que viene después del silencio. Y tenemos esa evolución desde la época de Bach cuando el silencio era el reposo que viene después de la resolución hasta llegar a algo. Cuando Mozart empieza a indagar en el Sturm und Blahn y descubre que puede colocar un silencio interdominante y tónica y hacerte esperar. Entonces, ¿qué pasa si el silencio interrominante y tónica y tónica y tónica y tónica y tónica y tónica y tónica? Y el atendimiento de la condición del hombre y la mujer moderno. ahora te jodes Dios ya no te va a salvar ahora estás perdido y ahora no queda más que los impuestos y ahora te va a salvar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.